A tu lado, estaré equivocado, porque en estos días ya no te he pensado Porque yo había soñado, que estaré a tu lado Pero ya ves, estaré equivocado Excelente, toma Luis, esa queda Luis, ya estoy aquí con los empresarios y con los señores de la disquera Nada más te estamos esperando para la firma, por favor, necesito que ya llegues Me encantó Me mando un mensaje Luis Oh sí, ¿qué dice? Hola amor, oye, justamente acabo de terminar de grabar aquí en el estudio Hoy tengo la junta con los inversionistas, de hecho ya me están esperando Me encantaría que estuvieras conmigo, es un día importante para mí ¿Qué onda, paso por ti? No le vayas a fallar No, amigas Claro No vamos a fallar en nuestro compromiso ¿De qué compromiso hablan? Dile Nada Otra vez con ese señor Es que no sé por qué no estás de acuerdo, es una muy buena oportunidad Luis es muy buena persona Y él tiene mucho dinero Pero Luis la ama Entonces, ¿qué hago? Dile que es mi despedida de soltera, no puedes faltar Ok Amor, ¿recuerdas que te dije que era la despedida de soltera de mi amiga Megan? No voy a poder ir, discúlpame La verdad, ustedes van a ver esa fiesta, se van a ver con ese señor Conmigo no cuenten Adiós Pues nos vamos solas Conmigo Güey, ¿qué onda con Yadira? Güey, no sé, nunca quiere hacer nada No sé por qué está en contra de nosotras siempre Ya sé ¿No creerás que le marque a Luis? No No, no creo Pues no sé, se veía muy despedida Es mi amiga, es mi amiga, no me va a hacer eso Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Hablas con Yadi? Sí, quería decirte que Jessica es una mala mujer Te es infiel Por favor, cuando escuches este audio, escríbeme por favor Amor, ¿recuerdas que te dije que era la despedida de soltera de mi amiga Megan? No voy a poder ir, discúlpame Buenas tardes, asesor, ¿cómo está? Un gusto sobre estar aquí Muchísimas gracias Señores Muchísimas gracias por la oportunidad Se van a repetir Mario, a llamar, muchísimas gracias Muchas gracias por la oportunidad Vamos a lograr cosas muy grandes Claro que sí Muchísimas gracias por la oportunidad Lo oyeron, gracias Señores, mi artista y yo estuvimos analizando su propuesta Nos complace informarles Que tenemos un trato con su disquera Pues señores Muchísimas gracias Tenemos un trato Muchísimas gracias por la oportunidad Enhorabuena Luis Les propongo un brindis Pero antes Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Yo te lo advertí Que tarde o temprano esto pasaría Y no estoy aquí para echarte la culpa Pero sabías Encontré al fin La respuesta A todas mis preguntas Y no quiero verte triste y acabada Según me amabas Pero cuando se ama de verdad Y no se engaña ¿Para qué quieres volver? ¿Qué ganas con venir aquí de vuelta? ¿Será que ahora ya te diste cuenta? Que mis besos no con cualquiera se encuentran ¿Para qué quieres volver? Se te olvidó que tú a mí me pediste tiempo Y no encontraste quien te enseñara el cuerpo Y ve nomás ahora Como aquí te encuentro arrepentida y derrotada Y me dices que ahora ya quieres volver Volver como si nada Y si querías tiempo Pues ahí lo tienes Mi amor Luis 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 Y me pediste tiempo Y no encontraste quien te enseñara el cuerpo Y ve nomás ahora como aquí te encuentro arrepentida y derrotada Y me dices que ahora ya quieres volver Volver como sin nada Gracias por ver el video